Buenos días, bendiciones para todos. El portero de un prostíbulo se consiguió con la sorpresa cuando llegó a su trabajo que había una nueva gerencia. El nuevo jorente lo llamó y le preguntó que aparte de ser el portero del prostíbulo, que otra cosa sabía hacer. Y él le dijo, pues nada, soy analfabeta y lo que hago es esto y reparo algunas mesitas del prostíbulo. Y bueno, hasta hoy trabaja con nosotros. Bueno, este hombre se fue muy triste y siguió reparando las mesitas. Un vecino le pidió prestado un martillo. Después que se lo devolvió, le dijo que si no se lo vendía. Y él le dijo, bueno, te lo vendo y se lo vendió por el doble. Con ese dinero fue al pueblo y compró dos martillos y con otro dinero que tenía compró unos detornilladores. Y así viajaba y venía, compraba cerruchos, esto y lo otro. Bueno, este hombre llegó a ser el hombre más rico de Brasil y este hombre se llama Valentín Tramontina. Le preguntaron que cuál había sido el secreto de su éxito y qué hubiese sido de él si no hubiese inventado con la compra y venta de herramientas. Y él le dijo sencillamente, sería el portero de un prostíbulo. Tú estás capacitado para hacer muchas más cosas de lo que crees. Solamente atrévete y avanza. Gracias.